La Comisión de Tránsito del Ecuador realizó la entrega de varios folletos a los conductores por celebrarse la Semana de Concientización Vial dentro de la provincia de El Oro. Pudimos observar que cada vigilante iba saludando a los señores conductores y a la vez iban entregando los comunicados donde las mismas expresaban que no se debe contestar el teléfono celular mientras conduce. No bebidas alcohólicas. Escuchemos lo que expresó el oficial de la CTE. Buenos días, nos encontramos en la campaña de concientización por la Comisión de Tránsito del Ecuador. Le voy a hacer recuerdo de que respete las contravenciones de tránsito del artículo 391 que es prohibido el uso del celular. Este anillo le va a recordar a usted no utilizar el teléfono mientras conduce. Póngaselo por favor. Así mismo le voy a hacer la entrega. Aquí un pequeño obsequio para sus bebés y un libro donde le va a indicar y le va a recordar a sus niños de cómo utilizar el cinturón de seguridad del niño cuando usted vaya en la parte posterior. Así mismo las leyes de tránsito para que se vayan ilustrando al igual que ustedes, toda la familia. Estamos para servirle a usted, a la ciudadanía y a la sociedad. El vigilante va a ser siempre su amigo. Así mismo el mayor Edwin Gordoñez, jefe del destacamento de la Comisión de Tránsito en el Cantón Garenillas, se subió a los buses de transporte provincial para dejar el mensaje a los señores pasajeros. Todos tienen conocimiento, estos vehículos no pueden circular con personas de pie. Tampoco pueden ir a exceso de velocidad. Tampoco pueden ir con los volúmenes de los vehículos a un nivel en donde no se pueda uno estar tranquilo. Usted va con comodidad en este vehículo, con seguridad. Cualquier anomalía que exista, por favor, nos comunica al 911. De parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, vamos a cumplir dos años acá. Gracias a Dios, desde nuestra presencia aquí, se han bajado el nivel de accidentes de tránsito en las carreteras de la provincia del Oro. Vamos a hacerles entrega también de una folletería que les estamos dando aquí. Unos anillitos para que tengan un recuerdo de lo que formamos la Comisión de Tránsito del Ecuador. Una institución, como vuelvo y les repito, amiga de todos ustedes. Estamos a las órdenes, este es el destacamento de Arenilla. Cualquier situación, cuente con nosotros. Asimismo realizaron la entrega de varios anillos de color rojo y amarillo y varios folletos. Usted como ciudadano, como pasajero, detecta que no se siente seguro aquí en el bus. Usted le va a decir al señor conductor, señor pare, porque no me siento seguro. Usted está excediendo el límite de velocidad, va demasiado rápido. Y automáticamente usted llama al 911, donde va a indicar la novedad. Conversamos con varios de los pasajeros, quienes vieron con buenos ojos el trabajo que realizaban los señores vigilantes. Está súper que bien, normal viene así. Está muy bien, para mayor seguridad, para que el pasajero venga tranquilo. Amigo, ¿usted respeta las leyes de tránsito? Claro, por supuesto. ¿No hablan cuando están manejando por celular? No, por supuesto que no hablo. Hay que respetar. ¿Pesa bien siempre el sentimiento de seguridad? Claro, por supuesto, siempre se utiliza también. ¿Qué le parece esta campaña por parte de la CT? Muy bueno, porque siempre los accidentes ocurren, porque la gente no hace caso a lo que dicen las comisiones de tránsito, las leyes, todo eso. ¿Qué le parece el mensaje que ha dejado el mayor Ordóñez? Está muy bonito, muy bien. Sí, está correcto, está correcto. ¿Usted cuando conduce, contesta el teléfono celular? No. ¿Respeta las leyes de tránsito? Claro, tenemos que respetar todo, respetamos. ¿Tampoco llevan ahora a paseo, pasajeros? No, es prohibido, ahora estamos jodidos, nosotros mismos hacemos el daño. Además, dialogamos con el jefe de la Comisión de Tránsito del Ecuador en nuestra ciudad, Mayor Ordóñez, quien nos explicó sobre la semana de concientización en nuestra provincia de Loro. Este de aquí lo hemos hecho a lo largo de toda la provincia, tanto en El Guabo, tanto en Piñas, como aquí en Arenillas. ¿Cuál es el mensaje que se deja mayor? El mensaje es concienciar a la gente de que tiene que ser responsable, que no tienen que usar el celular mientras conducen, de que deben utilizar las dos manos para conducir, de que no pueden consumir bebidas alcohólicas, porque simplemente con un vaso de cerveza ya están sobrepasando el límite de alcohol en la sangre, lo cual conlleva a la detención. Bueno, estamos nosotros tratando de llegar a la conciencia de los conductores y también dando información al público en general. Bueno, también recalcarnos, siempre llevar puesto el cinturón de seguridad, tanto para el conductor como al piloto. Así es. En primer lugar, porque es seguridad. Conocemos nosotros al cinturón como el salvavidas, dentro del ámbito del tránsito. Y lo mismo es tanto para el conductor como para el acompañante, porque en un accidente de tránsito lo mismo es, la misma situación sucede. Entonces también es otra de las cosas que estamos obligando, como conductores de motocicletas que deben usar el casco. Pero siempre nosotros buscamos la seguridad de la integridad física y también lo que tiene que ver con la seguridad material. Mayor, esos anillos amarillos y rojos, ¿qué significa? ¿Qué mensaje deja? Es un mensaje preventivo y un mensaje de que tenemos que siempre estar atentos con esto. Nos llama la atención de que si vamos conduciendo, el anillo nos va a decir, ¿sabe qué? Si estamos conduciendo bien o si estamos conduciendo mal, si estamos infringiendo, poniendo en peligro nuestras vidas o no. Señor, sí falta educarnos, tanto al peatón como al conductor, para evitar así ya no más accidentes. Esa es la campaña que estamos nosotros indicándole a los peatones que tienen que usar el paso cebra, a los conductores que tienen que respetar durante la conducción los límites de velocidad. O sea, nosotros, esa es la razón de los límites de velocidad que hemos traído el radar, que nos ha dado un muy buen fruto durante los fines de semana que está viniendo para acá. Asimismo, nos recordó que ya son dos años que vienen laborando en nuestra provincia de Lorenz, restando el servicio en las diferentes vías de nuestra provincia. Este día viernes 24 cumplimos dos años y gracias a Dios y al esfuerzo de todos los que formamos acá, los que venimos a trabajar, a dar nuestro esfuerzo en esta provincia tan hermosa, hemos bajado los niveles de accidentabilidad en la provincia a tal punto de que somos la única provincia del Ecuador que está en niveles en verde, o sea, no estamos ni en preventivo amarillo ni en rojo en lo que tiene que ver con las estadísticas por accidentes y por personas fallecidas, personas heridas. O sea, hemos logrado reducirlos en más o menos un 70%, por lo cual nosotros invitamos a toda la ciudadanía de acá de la provincia del Oro, el día viernes tenemos la sesión solemne y rendición de cuentas en el Parque Juan Montalvo en Machala para que sepan en sí, estadísticamente, lo que ha sido estos dos años de nosotros acá en la provincia. ¿Cuántos elementos de la CTE trabajan aquí en la provincia y en el Cantón de Arenillas? Estamos alrededor de 220 personas que estamos trabajando aquí, en las tres delegaciones. ¿Aquí en Arenillas cuántos, señores, de la CTE? En Arenillas nosotros contamos más o menos con 60 efectivos, entre oficiales y tropas. 10 vehículos, 2 motos y todo lo que se necesita para dar el muy buen servicio que todavía estamos dando acá. Agradecerle a la ciudadanía orense por el apoyo, agradecerle por habernos recibido con los brazos abiertos y que sepan todos ellos que estamos trabajando por la seguridad vial, por la seguridad de las personas. Agradecerle a la ciudadanía.